Es una realidad cotidiana para las familias mexicanas es que, no obstante, pues algunos datos que revelan cierta disminución de la inflación, los precios de los alimentos siguen teniendo incrementos importantes. Este es un tema que, pues, desafortunadamente se ha agravado por la cuestión de la sequía. Y precisamente para platicar de, pues, cuál es la coyuntura en estos momentos del campo mexicano, nos acompaña Juan Carlos Anaya, le queremos agradecer su tiempo. Él es el director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rogelio. Podemos estar en tu programa y platicar, pues, del tema que aqueja a todos los mexicanos, que es el tema de los precios de los productos básicos. Claro. Juan Carlos, se tiene la impresión que, pues, este periodo primavera-verano para el campo mexicano no va a ser nada fácil a partir, pues, de presas que están, pues, en niveles muy bajos y, por supuesto, en una temporada de estiaje, pues, que todavía le restan algunas semanas. Sí, Rogelio. Y la realidad es que, bueno, ahorita apenas vamos a sembrar el primavera-verano y ya estamos viendo algunos efectos de que posiblemente la producción del primer verano tengamos efectos en el tema de maíz, en el tema de frijol, que de por sí el año pasado tuvimos la producción más baja. Si no llueve en este primavera-verano, que ya se tiene que empezar a sembrar, pues, vamos a tener otra segunda cosecha más baja de la historia y eso, pues, está impactando a los precios del frijol. Principalmente los precios al productor han mejorado, pero al consumidor los vemos a niveles antes. Claro, vemos que a nivel internacional, pues, muchas de las cotizaciones pues han cedido a partir, pues, de lo que se alcanzó a ver en la pandemia, ¿no?, cuando se dio un salto importante en las materias primas. Pero como tú lo mencionas, Juan Carlos, esto no se refleja en el mercado público, en la tienda de la esquina, donde, pues, los precios siguen siendo altos. Así es, porque hemos visto, Rogelio, que en el tema del maíz y el trigo y la soya ha bajado un precio más del 30, 35% y 20% en soya y no hemos visto que baje la tortilla, ni el pan, ni el bolillo, ni tampoco que esté bajando. El aceite, fíjate que sí está bajando un poquito, ahí sí hemos visto un impacto a la baja y eso ha provocado que en lo que es la inflación, en el tema de alimentos, vemos que aunque está un poquito arriba, ha venido disminuyendo. Donde sí vemos una caída importante es en el tema de las proteínas y en la primer quincena de marzo hemos visto una caída en los precios de la carne de res, en el cerdo, en el pollo y en el huevo, que ha hecho que el no subyacente disminuye al 0.8%. También en el tema de frutas y hortalizas, vemos que veníamos con un incremento del 20 a del 15, esta quincena fue del 11%, influenciado especialmente por el cebolla y el limón, que han sido dos productos y el caso del tomate, estos tres productos que han impactado la carácter. Sin embargo, Juan Carlos, como lo mencionabas, la sequía va a impactar sobre todo la producción de maíz. ¿Cuánto estamos importando al año de maíz y qué expectativas habría para este 2024? Mira, para el año que pasó, importamos una cifra récord de 19.7 millones de toneladas y para este año 2024, lamentablemente, va a ser récord otra vez de 22 millones de toneladas, ya que de una producción de maíz del año pasado de 26.7 millones de toneladas, este año vamos a llegar a 24.5 millones de toneladas y el consumo no se detiene principalmente del sector pecuario y eso va a provocar esta importación récord, pero no solo en maíz, también lo vemos en el trigo y en el caso del fricol. Claro. Habrá que entender también, Juan Carlos, que la mayor parte de nuestra agricultura es de temporal, es decir, pues dependemos de las lluvias para que se puedan dar estas cosechas. ¿Qué porcentaje actual se tiene para riego en estos cultivos que son tan importantes como el maíz que tú nos mencionas, Juan Carlos? Bueno, el 100% de la superficie que sembramos que es alrededor de 21 o 22 millones de hectáreas, el 71% es de temporal y 29% de riego. Tú tocas un tema importante, Rogelio, porque en este sexenio no se ha invertido en la tecnificación, en los programas de inversión. Creo que ha sido una medida de ahorros mal entendidos, ya que vemos que en el caso de Conagua no ha habido la inversión suficiente en el tema hídrico, en el tema de infraestructura, mantenimiento y por la parte de la Secretaría de Agricultura que tenía un programa de tecnificación, estos programas desaparecieron y esto lo estamos viviendo en el tema de que estamos enfrentando una de las peores sequías de los últimos 20 años. Sí, como tú lo dices, Juan Carlos, ha habido una mala gestión del agua, si bien no ha llovido, pero también las obras que se habían destinado, los recursos, mejor dicho, que se habían pensado para mejorar las condiciones de riego en el país, no han sido las mejores y de ahí que se esté pensando llevar este tema también a los procesos electorales con las dos candidatas, Juan Carlos. Sí, porque la realidad es que las dos candidatas están prometiendo el mayor programa de tecnificación, pero pues estas son promesas, esperemos que cuando lleguen estos programas se realicen y más en el caso de Cláudas Sheinwan, bueno, pues tiene la encomienda de la 4T que no ha tenido el timo de incrementar la productividad. En cambio, Xochitl la vemos un poquito más en el tema de volver a energías renovables, al tema de la tecnificación, al tema del medio ambiente, al tema de sustentabilidad. Y bueno, esperemos que ya el país cambie de rumbo porque la política agrícola que ha habido en este sexenio ha sido totalmente equivocada, que nos ha llevado a defender más de las importaciones. ¿Y cómo entender, Juan Carlos, el hecho de que la 4T pues haya reducido las inversiones en el campo cuando pues eran, digamos, que oposición, era uno de los temas que llevaban y traían constantemente, ¿no?, con esta frase de que el campo ya no aguanta más, ¿no? Bueno, ha sido una narrativa porque han dedicado, eliminaron más de 20 programas productivos, se dedicaron a seis que son más asistenciales, como es producción al bienestar, que no es algo nuevo, era un programa al ingreso que viene desde Procampo, con Salinas, y lo que era el programa de Proagro, que también se hizo desde el sexenio pasado, sigue el programa igual, solamente a medianos IVA y medianos productores. Vemos que precios de garantía es un fracaso, en virtud que solamente atiende al 3% de productores. El programa de fertilizantes que regalas el fertilizante solamente a pequeños productores y no ha tenido, no han incrementado los rendimientos, más bien han disminuido. Y bueno, pues estos son más programas asistenciales que productivos, aunque se molesta mucho la gente de la 4T, pues son realmente asistenciales y lo vemos que cada día el país está dependiendo más de las importaciones de granos y de latinosas, y en este 2024 va a ser peor, ya que el 46% va a ser de producción nacional y el 54% de lo que necesita el abasto nacional va a ser de importación. No, pues muy lejos de ese lema de la soberanía alimentaria que pues tanto ha enarbolado la 4T y que ahora también se reiteren las campañas políticas. Es lamentable que pues México esté bajando en su productividad en un sector estratégico como son los alimentos. Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, gracias por acompañarnos esta tarde. Que tengas un magnífico descanso. Gracias, Rogelio. Igual fin de semana. Saludos a Darío y bueno... Claro que sí. Gracias a ti por tu tiempo, como siempre. ¡Gracias!